No, las bichas perdieron, mire. Ahora sí vamos a la mojada, ¿listas los diablos? La revancha, camarada. Después. Ahorita te... Sí, ahorita lo vamos a hacer. Ajá, después vemos que arreglamos. Póngase. Paderón, 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 paderón. Besi, ¿qué tal? Me puedo quitar esta mesa. Mire, besi, ¿qué se siente perder? Es que me decepcionó. ¿Qué pasó, Ale? Pase. Julio, con todo, Julio. Ella no nos tiene piedad. ¿Qué le pasó, bichas? ¿Qué le pasó? Cara de tristeza. Hay que saber ganar y perder, va. Pero yo, mira, yo siento que si le damos otra vez, nos ganan. Ahí sí la vamos a regar. Gladys, ya ves, por ayudarle te fue mal, va. ¿Qué se siente perder? ¿Ah? Mi modo. Mi modo. Nayeli, ¿te miró nerviosa? No, es que esa es la cosa buena. No, mentira. Ustedes mojaditas. ¡Majaditas! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dale, dale! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Ja, ja! ¡Dale, diablo! Dios le pasa a los perdedores, bí. Nosotros cumplimos. Y ella falta todavía que ven a revolcar. Es que esta batalla estuvo buena. Gracias, Cruzito, por hacerlo ahí a ganar. A Chile, a Yasmin, a Yansi, a todos. A Música y no sé qué también ahí. Ya vamos a ver con la otra batalla si aceptamos nosotros la revancha o qué. mira la besi a la besi en el nace en el nace en el nace quítale la picazón en el nace pagala pagala bueno mañana mañana hay que llegar a un acuerdo con las chicas en la noche que propones por la revancha vaya que propones la enlodada ahora si enlodada caca de bata y propone algo contra mi bueno ustedes contra nosotros ustedes contra nosotros que propone es decir con el resto vos y nosotros veamos si lo aceptamos o no va a ser una enlodada entonces mojada y revolcada que dice camaseta mojada y revolcada y esta siena definitiva es la última acuérdense que ahorita vamos uno a uno y siempre en una pelea el mejor de los tres de tres rounds o sea dos de tres dos de tres dos de tres el último es el definitivo el tercero si vamos empatado es el definitivo si 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 esa camisita blanca la última la última no se puede quitar la ropa con lo que anda puesto con lo que anda puesto no se puede quitar y eso si que no se vale quitar ajá ya nada ya nada ni una prenda así como estamos hay menos que la quite ahorita se vale no 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 vaya vaya no así enfrente vaya ajá se puede si vaya ajá entonces acepta o no acepta la mano de la mano la mano la mano virtual la mano virtual la mano virtual ella es cruzada ella es cruzada vaya esta es la promesa de palabra de que si perdiera el reto tiene que cumplirlo la promesa la promesa de palabra la promesa de palabra va a cumplir ¿estás a tiempo de arrepentirse? Nayeli ¿estás a tiempo de arrepentirte? ¿estás a tiempo de arrepentirse Bessy? vaya chile ya sabe crucito chile ya sabe crucito ya sabe todo la gente ya sabe ahorita boom yansi 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 música y no se que música y que era música si quieren ver a estas chicas ajá eso como chucho revolcado ah pues ah pues un empate entonces fuera fuera vaya a todos los que están en este en este en vivo si quieren ver a esas chicas enlodadas y bañadas sí claro apoyenos a nosotros ¿cuál es la técnica de hoy? ¿cuál es la técnica ahorita? ganar pero el plan nosotros bailar hace locura pa vamos a hacerlo que lo hagan porque eres la picha papá si lo que pasa es que para nosotros nos da igual que hagan por la picha que es fresa nosotros nos da igual somos hombres y nos podemos enlodar podemos comer lo que sea todo lo que sea mira a ver la picha oigan lo que están diciendo ¿saben lo que están haciendo ellos? por eso están comprando ¿saben lo que están diciendo ellos? no 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 vamos que ustedes no quieren oigan oigan ahí estaban diciendo que no se querían enlodar y por eso están haciendo que sí y por eso por eso es que vamos 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 ahora sí vamos vamos hay que ser justos vamos vamos que vamos Hey, hey, ¿cuál es la técnica que tienen para ganarles hoy, pues? Dele, pues, empieza a sacarle fruto. Baile, 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 baile. A la fuente, a la fuente, a la fuente, vean a tirarse. Vaya, báñense, báñense. Ajá. Dele, 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 dele. Que, que vean. Míreme. Ey, que vean que no tienen miedo a mojarse, que vean, ajá. Ajá. Mueve la pompa. Vamos a ir a ver al otro bando, ¿qué están haciendo para lograr ganar? Vamos a ver qué está haciendo para lograr ganar. Vamos a ganar, chicas. Estamos ganando. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Ole. La desesperación. Mire la desesperación. Mire la desesperación. Mire la desesperación. Mire, en la otra pantalla pueden ver lo que está pasando aquí. Nosotros le aseguro que con quedarnos callados, o sea, si nos están gritando y haciendo las locuras, vamos a ganar. ¿Sabe por qué? Porque todos queremos ver a esa mujer enlodada y bañada. Así que nosotros vamos a estar tranquilos, porque le aseguro que todas esas personas que están viendo, tanto el envío de ella como la de nosotros, todos quieren ver a esa mujer expresita, enlodada y bañada. Miren una soda, tomate una soda, miren. Miren, eso es el poder, miren. Una soda que es eso. ¿Para no saben de que la gente va a dar todo por verlas a ellas así? Sí. Porque ellas son mujeres, no les gusta enlodarse. Enlodarse. Apóyenos, manenos, hay un león. ¿Qué les va a importar vernos enlodados si eso es para nosotros? Para eso. Después lo pasa ahí a la cuenta. Miren, es un león que manda para estar. Todo choco. Sucio. Vamos, vamos. Coco, anda a levantar. Anda a levantar. Coco, revolcate, Coco, para que vean que vos no tenés miedo, hombre. A este bicho, ¿cómo no le va a gustar enlodarse? Sí, ven, ven. Ven, ven. La cara, la cara. La cara, ven. Miren. Venga, ven. Echame a mí, vos. Ey, ey, ey. Echame a mí, echame. Ey, ey, échame a mí, échame a mí. Miren, es normal, bebé. Echame, echame, echame. Cuidado. No te va a dar un corte. No te va a dar un corte. No te va a dar un corte, no te va a dar un corte. Echame a mí, echame a mí. No te va a dar un corte. No te va a dar un corte. Si, mira. Tómelo, bebé. Víjame, hombre. Tómelo, bebé. Aquí, ve, qué. Ves. Es nada. No hay nada. Nada lo te tiene. Mira, mira. Echame. Echame, echame, echame. Es mapa. De ahí, le, 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 le. Diablo, es mapa. Y, como, cae, le, 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 le. Chuega, chuega. Chuega, chuega. ¡Pey! ¡Es más! ¡Es decirle que somos fresas y que somos fresas! ¡No, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Lodo, comemos lodo, comemos tierra! ¡Lodo! ¡Porque somos hombres! ¿Qué pasó, mexicanas? ¡Ya hay una cara! ¡Pero somos perritos! ¡Y ayer me borras! ¡Muchilita! ¡Está mala juventud! ¡Muchilita! 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 ¡Por favor, acuñenos chicos, acuñenos por favor! ¡Estamos juntos! ¡Ustedes están aburridos por favor! ¡Ou, acuñenos a neighbour! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Hombre, pa! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡No! ¡No, por favor, chicos! ¡Vamos! Por favor! Ey, que enciendan el surtidor de agua dígale Allá hay aceite quemado, vayan a meterse yo vayan a subirse a la volqueta y van a ver a la volqueta todo arriba la volqueta a la volqueta corran qué vamos a ganar ganamos ganaron ella vámonos corriendo vámonos vámonos mira